Le pregunto a mi ser donde quiso ir hoy, porque no la entendí Porque se me escapó y me resulta cruel, que antes sin mi razón De repente se fue y ya no lo vi más, y a las horas volvió Por la tregua y la paz, y no sé cómo hacer, pa' corregirle el compás Se me planta de rodillas como que desesperado, trata de pedir mi mona de sí mismo Para ver si me llega lo posible, si prometo lo soñado Jurando que mano a mano no se puede enloquecer Pareció comprender que no hablaba de más, que sentía inquietud Me podía intentarlo y extraño a mi ser, que se volvió a escapar Ya ni nunca me da, no lo puedo seguir Y una flor al cajón, él prefiere vivir, me dio toda la razón Es como que reír Se me planta de rodillas como que desesperado, tratado de pedir mi mona de sí mismo Para ver si me llega lo posible, si prometo lo soñado Jurando que mano a mano no se puede enloquecer Y hoy como andas, tengo ganas de mí Pero me enojas reflexionar Así no debe ser, aguantar la verdad Ni cuando es para bien, menos cuando está mal Me pregunto a mi ser, cuando va a reventar Ya no tengo que hablar, ni tampoco fingir Lo que no me pasó, no lo voy a sufrir Mi ser cayó, donde vive mi fin Se me planta de rodillas como que desesperado, trata de pedir mi mona de sí mismo Para ver si me llega lo posible, si prometo lo soñado Jurando que mano a mano no se puede enloquecer Y hoy como andas, tengo ganas de mí Pero me enojas reflexionar Y hoy como andas, tengo ganas de mí Y hoy como andas, tengo ganas de mí Y hoy como andas, tengo ganas de mí ¡Suscríbete al canal!